Entonces, a la mesa de cierre que vamos a cerrar con Alejandra, Wilson, que estaba por ahí, Valeria Ramos, ahora los presento bien, pero por lo menos vamos a llamarlos, Irma, que estás acá. Voy a sacar cartelitos, bueno, nadie puso los cartelitos nuevos. Como que nos fuimos desorganizando con el correo de... A mí siempre me toca esta parte de silencio. A ustedes les toca la parte, uno diría difícil, porque es la parte creativa, que es, en vez de presentar cosas que se han hecho o se están haciendo, pensar en qué loca habría que hacer cuál serían los desafíos de la agenda nuestra durante el siglo XXI. Y en esta mesa de cierre, entonces, va a hablar Alejandra López, que ya saben, es la coordinadora, vos sos la del final. La coordinadora del área va a hablar Wilson Venia, que en este momento viene por OPS, pero lo hemos tenido hasta como compañero de equipo en el Instituto de Psicología de la Salud, que es médico, Irma Palma, que es la profesora visitante que tenemos de la Universidad de Chile, que ya la escucharon. Ah, no, no, usted no la escuchó, no. Claro, tenemos tantas actividades, me creo que todo el mundo la escuchó. Que en realidad, bien invitada, por lo que estuvimos conversando hoy, acerca de la encuesta de comportamientos sexuales de Chile, fue, estuvo, está muy vinculada con el profesor Bozón, en esta iniciativa que tuvo, que está teniendo, mejor dicho, Chile de encuesta, y es la que nos está apoyando técnicamente a nosotros, como para pensar la uruguaya. Y después, Valeria Ramos, que viene en representación del Fondo de Población de Naciones Unidas, es la oficial del programa de salud sexual y reproductiva. Así que, no sé quién quiere empezar. Bueno, muy buenas tardes, voy a ser breve por la hora. En primer lugar, obviamente, felicitar, celebrar estos 20 años, que realmente me pone muy contenta, además, que Carlos haya podido venir. Porque, bueno, porque obviamente es un referente en estos temas, en esta agenda, y porque está buenísimo poder tenerlo acá de nuevo. Obviamente, al pensar en estos 20 años, uno piensa, haciendo una foto, yo soy generación 95, egresada de acá, he estado vinculada y soy parte de esta historia de estos 20 años, pero sin duda que cuando uno entraba en aquella época, que no entraba acá, entrabas a Pedro Bustamante y Leí Zamón, y escuchando a Carlos y Alejandro hoy de mañana, efectivamente doy fe que uno hacía toda la carrera sin escuchar la palabra género, salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos. Si escuchabas la palabra sexualidad y el concepto desde desarrollo psicosexual o desde el psicoanálisis. Pero no estos temas ni esta agenda. Y cuando uno ve, 20 años después, todo lo que se está haciendo en la facultad y todo lo que se ha producido, realmente es impresionante el trabajo y el lugar también que tiene la facultad en otras instituciones. De hecho, yo hoy estoy hablando desde Naciones Unidas y trabajamos mucho con instituciones del Estado y son un programa reconocido, que siempre está trabajando en alianza y eso es muy bueno también, más allá de todo lo que se hace puertas adentro de la facultad, por decirlo de alguna forma. Para nosotros como UNFPA este año es importante, es muy importante, además de que se cumplen los 20 años del programa, se cumplen los 50 años del UNFPA, que fue una agencia que se creó más que nada para pensar los asuntos de población en una época donde preocupaba la cantidad de gente que nacía y había que controlar la natalidad y demás. Ahora estamos preocupados por la cantidad de gente que no nace. Pero bueno, de eso después hablaremos. Se cumplen los 25 años también de la Conferencia de Población y Desarrollo. Entonces, bueno, es un año de muchas celebraciones en donde este año en noviembre justamente va a haber una cumbre en donde Uruguay va a participar y es una cumbre global vinculada a, bueno, 25 años después del Cairo en que estamos y el gran desafío es no dar marcha atrás en la agenda del Cairo, porque obviamente que estamos en un contexto, y ya pensando en la agenda para este siglo, un contexto regional complicado políticamente, en donde hay, bueno, ya están habiendo retrocesos de la agenda de derechos, en donde los grupos antiderechos vienen avanzando, en donde parecía que a Uruguay no iban a llegar, pero llegaron, se hacen presente, y eso ha tenido sus impactos. Y bueno, el desafío es justamente que el consenso de Montevideo, que fue justamente acá en el año 2013, porque Uruguay sin duda que es uno de los países líderes en lo que es esta agenda, es el consenso más avanzado del mundo en respecto a los demás consensos de las otras regiones, pero que bueno, en la cumbre de Nairobi, la idea es que la base sea el consenso de Montevideo, pero cuando uno mira cómo está el mundo, ojalá la base sea el consenso de Montevideo, que es un consenso que incorpora otros temas de los que hemos estado hablando durante todo el día de hoy. Entonces creo que eso es un momento, estamos creo que en un momento histórico muy particular. Y hablando de 20 años de historia de la universidad, también la universidad tiene, en un contexto como el que estamos este año, año electoral, en donde bueno, no sabremos quién está después el primero de marzo, pero la facultad va a estar y el programa también. Entonces a lo que quiero decir con esto es que la academia tiene chance de poder seguir poniendo en agenda y haciendo frente a estos movimientos conservadores que tenemos en la región. Cuando pienso en la agenda, simplemente para no ocupar demasiado tiempo, pienso en innovación, es necesario innovar, es un poco, lo hemos dicho durante todo el día de hoy, lo decía ahora Diego también, hemos avanzado mucho en políticas, en leyes y demás, pero en realidad en las prácticas quizás no, lo veíamos en los distintos paneles, cuando hablaba Pablo de las redes, por momentos no sabíamos con qué adolescentes estamos, ni trabajamos, o seguimos con el buzón de preguntas, y los papelógrafos, y los tipos están en otra pantalla totalmente distinta, y nosotros seguimos trabajando. En un momento podíamos trabajar, no sé, en el 2005 se podía trabajar como trabajabas en el 2000, porque eran más o menos los mismos adolescentes, por más que en otra generación. Hoy no podías trabajar como trabajabas hace cinco años, porque cada año es como que van cambiando, y a veces desde el mundo adulto lo venimos corriendo de atrás. Entonces creo que hoy Alejandra y Carlos, cuando abrían el evento, hablaban de que estos eran temas vargilares hace 20 años, que era para algunos docentes jóvenes, innovadores que querían hablar de esta agenda. Creo que ahora la agenda ya no es una agenda marginal, pero sí hay temas que todavía están marginales y que hay que colocarlos. Entonces creo que hay que innovar en temas, hay que innovar en formas de investigar. Lo que se ha presentado en el día de hoy ha sido claro al respecto. Creo que es importante seguir profundizando en visibilizar grupos que todavía siguen invisibles, como las personas con discapacidad. Se hablaba hoy también de los migrantes. Creo que en ese sentido hay desafíos desde el punto de vista de la población, que hace que tengamos que pensar en algunas cuestiones que no pensábamos. Uruguay está siendo un país de bienvenida, no porque le damos una bienvenida feliz, porque de hecho creo que los uruguayos somos más expulsivos de lo que pensábamos, por lo menos eso dan las encuestas. Pero sí un país donde los migrantes están llegando, de hecho como Naciones Unidas tenemos un programa específico de respuesta a lo que es la población venezolana en toda la región, y eso trae cambios, cambios en la sexualidad, en la calidad de atención, en los servicios de salud, cambios que hay que incorporar en las escuelas, y creo que esos son desafíos que tenemos. El tema este que se hablaba de la intersección y de lo inclusivo, yo recién recibía un WhatsApp, que me pasa dos por tres, que tengo colegas que me preguntan por los temas en los que estoy, psicólogas. Tengo un paciente trans y lo tratan horrible en su escuela tal, en su colegio, muchas veces colegios privados. Y muchas veces son colegios privados que son muy inclusivos de la discapacidad. Entonces yo pienso, pero ¿cómo podés ser tan inclusivo de una cosa y tan poco inclusivo? O sea, podés incluir personas con discapacidad, no podés incluir un chiquilín trans. ¿Cómo podés ser inclusivo para algunas cosas y para otras no? Entonces no sos tan inclusivo. Pero entonces, ¿qué es eso de ser inclusivos? Creo que cuando uno es inclusivo, más o menos tiene que ser para todo, pero en realidad eso no sucede. Entonces creo que esto de la interseccionalidad es algo para la agenda. Sin duda esto que veamos hoy de la baja de la fecundidad y de pensar todo lo que trae aparejado eso. Por ejemplo, en España es un país que ya vienen investigando todo lo que es la maternidad de mujeres solas. Porque con la posposición del primer hijo cada vez hay más mujeres que tienen sus hijos solas y con todas las técnicas de reproducción humana asistida. Y eso en Uruguay, que yo sepa, no tenemos estudios por lo menos publicados al respecto, pero es una realidad numérica que cada vez más está avanzando. Entonces creo que esas nuevas formas de reproducción también las tenemos que ir incorporando. El tema del envejecimiento, ni que hablar, lo traía Michelle ayer. Bueno, cuando hablamos de fin de la vida sexual, cómo hacemos indicadores para pensar la sexualidad en el envejecimiento. El otro día es una pavada, pero voy al médico, le pongo a hablar no sé qué de antecedentes y me dice, pero tu abuela está viva. Le digo, ¿cómo mi abuela va a estar viva? Me dice, bueno, yo tengo muchos pacientes de más de 100 años. Por eso te pregunto. Y me lo preguntó tan... Y yo le respondí como, ¿cómo voy a tener mi abuela viva? Me dice, no sé. Entonces, eso que empieza a circular ahora como que... Es más, se nos pedía desde el inmayor es poder estudiar toda la población. Porque como somos poquitos, es lo que podemos hacer. Poder estudiar todos los uruguayos mayores de 100 años, que los tenemos en el censo. Y como somos pocos... Poder estudiar, ¿qué le pasa a todos los uruguayos mayores de 100 años? Es como una cosa tan... Nos pareció una propuesta innovadora, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido por no estudiar todos los uruguayos, porque pensaban que eran cuatro, y no son cuatro. Pero sí lo que nos va a pasar, y creo que esto hace a lo de la inclusión, los migrantes, la convivencia en general, creo que es un tema del tema de la convivencia, que hay que ponerlo, es que de acá a unos años, por primera vez en este país, van a convivir más generaciones juntas que nunca en la vida convivimos, porque tenemos uruguayos de más de 100 años. Entonces, eso es un desafío. ¿Cómo convivir desde los más chicos hasta los que van a tener 100 y algo? Es esto que hablaba Diego hoy. Bueno, nosotros, los gays, nos tenemos que empezar a imaginar cómo es ser viejo. Bueno, y los que no son gays también, y cómo llegar a más de los 100. Entonces, creo que eso habla de cosas de convivencia y de interacción social que tenemos que pensar. Y para terminar, no, nada, ya me quedo por acá porque creo que ya me pasé en el tiempo, así que bueno, son algunos de esos puntos que quería colocar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias por la invitación, es lindísimo venir cada tanto aquí. Y el motivo de este simposio, que son los 20 años del programa, la verdad que cualquier cosa que aguante 20 años merece un entusiasta reconocimiento. Sobre todo que aguante 20 años reinventándose, que creo que ha sido de las cosas más meritorias que ha tenido este programa, que empezó con un cuartito allá bastante pequeño en el piso del medio, y bueno, fue renovando gente, agenda, capacidad de incidencia, y la verdad que creo que felicitaciones. Yo pensé bastante cómo decirles algo útil hoy, no venir a hablar así solo porque me invitaron, y ahí pensé en hablar de las intersecciones, y los desafíos que son, que implican para toda la agenda de derechos sexuales y reproductivos las intersecciones. Pero hablaron mucho de eso hoy, en este escaso rato que yo estuve, que no pude venir todo el tiempo, me dejó muy impresionado lo que planteaba Senpol sobre la vejez de la población LGTBI. También el tema de las intersecciones con los migrantes y la discapacidad, creo que son cosas a las cuales hay que meterles el diente, hay que estudiar en eso. Recién Valeria hablaba de esa rara contradicción entre ser inclusivos para la discapacidad y no serlo para la diversidad sexual. Y bueno, ahí en el medio está el deseo, los discapacitados no tienen deseo sexual, ni sexualidad, entonces es muchísimo más fácil. Y en el rato que estuve, Senpol hablaba del deseo, se lo escuché con mucha atención. Entonces esto de ser sujetos deseantes genera algunas dificultades, porque ni esos lugares tan queridos por los movimientos antiderechos como la familia, la moral, los valores, no incluyen esta noción del deseo y que somos sujetos deseantes. Y que nuestros deseos varían y cambian, ¿verdad? Pero ninguna de estas cosas eran las que yo me propuse hablar para decirles algo útil. Tres cosas. Una, este espacio de... el departamento, ¿cómo se llaman? El programa. Ha tenido una conducta muy importante que es la generación de conocimiento para las políticas públicas. En toda la gama de la generación de una política pública. Desde la agitación para que algo suceda, ¿verdad? Cuando nada ha sucedido aún, hasta brindar insumos para su diseño, brindar insumos para su implementación, acompañar el monitoreo y esperemos que no tengamos que entrar en una etapa de generar insumos desde el conocimiento para la resistencia, ¿verdad? Que también, como decía Valeria, eso está en el horizonte. Pero esta cuestión de generar conocimiento para todo el ciclo vital de una política pública, creo que es muy importante. Y ustedes son académicos o afín a los ámbitos académicos, si no, no estarían aquí. Quizá muchos son estudiantes. Y creo que esta cuestión es muy importante. Generar conocimiento es un arma poderosa en toda la etapa, en cualquiera de las etapas y no hay que renunciar a construir esa arma, ni a usarla. Lo otro que les quería decir es, porque estoy en la Facultad de Psicología y conozco un poco de ella, ocúpense mucho, todos los que sean estudiantes o los que sean docentes, que estén aquí y simpatizantes, de meter el tema de los derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay que meterse, hay que meterse en esa lucha de poder, de penetrar la institucionalidad y lograr espacios de decisión. Hay que estar allí donde se corta el bacalao que va a afectar los derechos sexuales y reproductivos. Si no, nos quedamos haciendo la publicación, generando el PPT, generando un documento, denunciando, pero a la hora de la hora, a veces no hay cuadros formados para la gestión política, para estar en los lugares de decisión, para pelear por los lugares de decisión y ocuparlos cuando se presenta la oportunidad. Y para eso hay que estudiar, hay que formarse, hay que comprender todos los aspectos del sistema. La reforma uruguaya es ejemplar, todo el mundo se muere de envidia cuando uno la cuenta. Y la agenda de derechos ha penetrado, pero es una penetración frágil. Nada está asegurado. Hace un rato les decía, lo que no se empuja se detiene o va para atrás. Y hay como una inercia, es 15 años de procesos de cambio, en el sistema de salud, es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. El hospital de caridad todavía existe, está ahí, ¿verdad? Por solo citar un ejemplo. Entonces, comprender cómo es la regulación del sistema, comprender cómo es el sistema de prestaciones, comprender cómo es el financiamiento del sistema y cómo se fiscaliza un sistema de salud, cómo se fiscaliza la española, cómo se fiscaliza el casmo, cómo se financian las prestaciones en salud sexual y reproductiva del casmo, quién las regula, cuáles son los instrumentos de regulación. Uno desearía que hubiera un ejército de psicólogos formados en gestión política, en conducción del sistema, que logre desplazar otras profesiones hegemónicas que son las que controlan el sistema. Las licenciadas de enfermería han avanzado un poco, los odontólogos muy pocos, hay escasos asistentes sociales y escasísimos psicólogos. No renuncien a eso. Estudien, comprendan cómo funciona, métanse en las vísceras del monstruo y desde allí contribuyan a la toma de decisiones. Si no, va para atrás. Las conquistas de 20 años van para atrás. Porque siempre hay un montón de gente tratando de que deje de suceder lo que está sucediendo o no llegue a suceder nunca. Creo que en este momento, y con esto termino, es la cuarta cosa útil que les quería decir. Hay algo muy desafiante ahora, que es esta ley de salud mental que construimos y que convoca a un plan nacional de salud mental. Para lo cual, también nos faltan cuadros formados. Tuvimos que ir a buscar a Calatayuda Paysandú para que hubiera alguien que pudiera articular de algún modo y solo parcialmente la enorme cantidad de intereses cruzados que hay en el campo de la salud mental y de un plan nacional de salud mental. Y cuánto habría en la intersección de derechos sexuales y reproductivos y salud mental. Hay que formarse en eso, hay que generar discusión, debate, conversación. Pero hay que lograr un ejército de psicólogos y psicólogas trabajando en territorio, la intersección de derechos sexuales y reproductivos, derechos sexuales y reproductivos, sexualidad, salud sexual, salud reproductiva, en el territorio. En lo vasto de la penetración de... Es la tercera vez que uso ese término. Tengo un problemita con esa palabra. Ahora que me escucho... Pero bueno, está tono igual, ¿no? Porque nuestro sistema de salud tiene una capilaridad y es un sinónimo, es un lindo sinónimo, en el territorio, pero no logra armar equipo interdisciplinario en el territorio. ¿Cómo trabajar el acceso a prestaciones integrales en salud sexual y reproductivo que vayan por el aseguramiento del ejercicio de derechos desde la promoción hasta la atención con una gama enorme de cosas que hay para hacer si no hay equipo formado y lo único que en algunos lugares encontramos es un médico y una enfermera. En fin, allí hay un vasto campo de trabajo, hay que ocupar el espacio, hay que formarse para ocupar el espacio, hay que librar la batalla política, hay que embarrarse y frustrarse un poco y ese es un camino que creo que a 20 años este colectivo que seguramente va a tener nuevos verdores y nuevas agendas y nuevos impulsos puede hacer una importante contribución. Quiero reiterar el agradecimiento al equipo que me dio la oportunidad de participar esta semana en su trabajo, conocerlo, respaldarlo, estoy maravillada de tener esta oportunidad. Tengo a lo menos tres dificultades para responderle a la pregunta sobre la agenda del siglo XXI. Me cuesta mucho pensar en 80 años más, quizá puedo pensar en 10, 20, a lo más, efectivamente el desafío es mucho más amplio, pero me cuesta mucho pensar, es más fácil mirar hacia atrás que mucho hacia adelante. También me ocurre que no tengo experiencias en agenda. Mi experiencia en agenda ha sido muy mala. Desde 1990, cuando retorna la democracia al país, siempre desde el Estado se dijo esta es la agenda de género y esta agenda de género está muy vinculada a una agenda implícita llamada agenda valórica. Entonces, la verdad es que mi experiencia ha sido a veces poder observar las agendas, poder entrar en las agendas, salir de las agendas. Entonces, no tengo mucha experiencia desde ese punto de vista. En tercer lugar, me es difícil porque enfrentamos un escenario, como decías, en que podemos evaluar cómo hemos producido un conjunto de transformaciones en la sociedad que han tenido al género en el centro. Pero estamos hoy día frente a una contestación que no solo es ultraconservadora en lo cultural, sino que en lo político está teniendo viabilidad en nuestro país. ¿no? Entonces, creo que probablemente en este tiempo además vamos a tener que tener un componente de resistencia o movimientista mucho más alto probablemente que en las últimas décadas. y probablemente por eso las marchas en los días 8 de marzo o en otros días creo que comienzan a ser muy importantes en América Latina. Entonces, probablemente como esto último tiene que ser inscrito al pensar las agendas por parte de los movimientos de mujeres y movimientos feministas va a ser muy clave no solo para no retroceder sino porque estamos a medio conmino especialmente las mujeres en esta lucha. El aborto ha sido lo más renuente en nuestras sociedades pero también lo han sido las brechas salariales y otras que voy a mencionar. Voy a un segundo elemento. ¿Cómo pensar la cuestión de la mujer como objeto de la política en determinado momento? Hay una autora norteamericana que me hace mucho sentido cuando ella piensa sobre el aborto en Estados Unidos y lo que llama la cuestión de la mujer. Ella es Reba Segal y ella plantea que el aborto ha sido la cuestión de la mujer en Estados Unidos desde la década del 70 y que todavía en la década del 2010 continúa haciéndolo uno de los de las cuestiones centrales y ella dice que precedió al aborto la lucha en favor del sufragio de las mujeres en Estados Unidos. ¿Y por qué la pone de ese modo? Ella dice para que algo se constituya en una cuestión de la mujer tiene que particularizar muy bien el rol de las mujeres, la posición de las mujeres, la naturaleza de lo femenino que está inscrito allí y sostiene para el sufragio que el problema de la mujer uno diría hoy día de las mujeres en plural es que la república que tenía una visión liberal universalista excluyó a las mujeres de la democracia y la democracia era el principal elemento en la configuración de la república de la ciudadanía y la esfera pública. Por tanto ella dice que el sufragio está vinculado a ese elemento de la política y se jugó en el terreno constitucional. Lo que hubo que hacer o contra lo que hubo que luchar fue eso y en el caso del aborto ella sostiene que estando en el plano jurídico ocurrió que si lo jurídico sostuvo la aprobación por parte de la Corte Suprema del aborto en 1973 lo hizo en función del derecho a la intimidad la enmienda decimocuarta sin embargo el derecho a decidir fue ha sido el la adquirió la centralidad política que no tuvo en su origen y en América Latina creo yo fue el derecho reproductivo ¿no? se instala básicamente como como derecho termina como derecho reproductivo el derecho a decidir a partir de eso ¿cómo pensaría yo que se formula la cuestión de la mujer como un problema político? mi impresión es que asistimos casi a una sucesión de cómo se han ido formulando y fragmentariamente limitadamente con muchas dificultades para constituir diversos fenómenos y quiero señalar algunos desde luego el aborto en América Latina ¿no? el aborto se instaló se instaló desde abajo hacia arriba como reformas desde abajo hacia arriba no de arriba hacia abajo no desde el Estado sino más bien desde la desde la misma sociedad en particular de las mujeres usando los recursos internacionales de Estado ¿no? eso eso ha sido así y ese es un proceso inacabado donde ustedes saben que mi país está en las condiciones más retrasadas creo aún de este de este proceso creo que hay un segundo elemento pero que es un elemento que ha estado mucho más vinculado al feminismo liberal y que ha tenido más diálogo con con la derecha liberal que es el pensar la exclusión de la mujer de la dirección de las corporaciones y que en otro plano está vinculado a la exclusión de las mujeres de las instituciones políticas del poder de las instituciones políticas y más tarde la exclusión de las mujeres en la dirección en el campo de las ciencias y en el campo del mundo del trabajo que es el mundo de las corporaciones se ha formulado básicamente como el rompimiento del techo de cristal de las mujeres que llegan a cargos que llegan a tener capacidades aptitudes muy elevadas pero que a igual condición de asumir dirección con hombres no lo asumen y por tanto hay políticas afirmativas que hacen ese proceso pero ese proceso yo a veces llamo feminismo corporativo olvida que muchas mujeres respecto del mundo del trabajo donde interesa el poder de las mujeres en el mundo del trabajo están en el subterráneo no están en el techo pero que además en nuestros países las mujeres que están abajo nos sirven para otras mujeres que tienen privilegio como nosotras incluso las académicas o las funcionarias internacionales tenemos privilegios donde otras mujeres no tienen privilegio y a veces en América Latina están al servicio de permitirnos llegar a los techos de cristal y eso no ha conectado necesariamente con la cuestión de las mujeres en el mundo del trabajo del mundo del trabajo remunerado no remunerado a pesar de que la investigación ha hecho desarrollos importantes en relación al trabajo no remunerado la cuestión no se plantea propiamente en ese plano y yo creo que ahí hay que leer el manifiesto del feminismo para el 99% que el 8 de marzo de 2017 firmaron en Estados Unidos suscribieron más de 100 dirigentes feministas académicas artistas y que justamente vuelve a ser la discusión sobre el tipo de feminismo y el tipo de acción política que hemos desarrollado en las últimas décadas entonces mi tema ahí es cuando vamos a volver a poner la pregunta por las condiciones económicas de las mujeres más en los contextos económicos de nuestros países cuando haremos huelga por las brechas salariales cuando haremos huelga por la división sexual del trabajo no remunerado creo que ahí hay un desafío como una entrada en la economía en el mundo del trabajo creo que hay una dificultad voy a dos asuntos más el asunto de la violencia creo que produjo el movimiento ni una menos y todos los procesos que además vi hoy día en su facultad de lucha contra el acoso sexual y el acoso laboral creo que en nuestra región han conducido a la noción de violencia estructural y la violencia estructural pensada en las instituciones los procesos que va a haber creo yo en el próximo tiempo en las universidades en nuestra región pueden ser muy interesantes porque pasan de la discriminación que se vive en las instituciones a la pregunta por la igualdad a la pregunta por la formación a la pregunta por la paridad a la pregunta por las brechas salariales que modelan estas instituciones y probablemente otras instituciones entonces creo que la violencia tendrá que ser reconducida creo a las a las interacciones con los hombres y a las relaciones con los hombres a las instituciones que modelan producen reproducen violencia yo creo que ese proceso habría que hacer y finalmente a mí me parece y no me parece la verdad que está siendo así hay un proceso internacional que generaron las feministas a partir del 80 cuando comenzaron comenzó la relación entre ciencia y feminismo el feminismo a pensar la ciencia y cuando se hizo como tres principales desarrollos por un lado los estudios de exclusión que son es toda la interrogación de por qué 52% de la humanidad no participa en una práctica social que es la investigación científica porque no participa y eso tienen distintas formas de estudios en ese plano hay un segundo tipo que es pensar desde el feminismo la ciencia desde la epistemología desde los objetos de investigación y en tercer lugar el género en la ciencia cómo se ha pensado en la que ha producido la ciencia sobre el género y sobre el sexo ¿no? porque fue la ciencia la que en contexto de la república en contexto secular permitió generar fundar una teoría social sobre la inferioridad de las mujeres sobre la inferioridad biológica de las mujeres entonces ¿qué está ocurriendo hoy día en ese campo? hay fundamentalmente en Europa Estados Unidos pero también en países de Asia un proceso en que la ciencia fue puesta en cuestión a partir de cualquiera de estos tres elementos a partir de la pregunta por la exclusión y los efectos de la exclusión también de distintos modos la discusión sobre cómo la ciencia particularmente las ciencias las neurociencias están sirviendo a una a una inferioridad también de las mujeres también en el plano de la biología y por otro lado la discusión sobre los objetos de estudio las epistemologías y ahí hay desarrollos que son para la exclusión y que están formulándose las fórmulas 40-60 de hombres y mujeres las fórmulas de 40-60 en la dirección de las instituciones de investigación por las mujeres y por otro lado lo que llaman las ciencias sensibles al género es la incorporación de la categoría de género es como si no hubiera posibilidad alguna de que una investigación fuese aprobada por las agencias de investigación sino considera el género como una de sus categorías analíticas o como su objeto de investigación yo creo que en América Latina es muy importante esta dimensión o sea volver sobre naturaleza en nuestras instituciones que son las instituciones que producen conocimiento porque ha sido muy débil hay universidades como la UNAM la de Guadalajara la Universidad de Costa Rica que tienen políticas de género como tales que incluyen las ciencias que producen o sus comunidades científicas sin embargo los desarrollos son extraordinariamente débiles entonces yo creo que eso debiera ser o sea para resumir creo que las ciencias debieran ser objetos de una agenda en América Latina la violencia el paso a las instituciones creo que es crucial producirlo y creo que hay que hacer un regreso y eso probablemente requiera otro a otras teóricas feministas que hay que recuperar como a Nancy Fraser creo que tiene que ver con la economía y el mundo del trabajo que son las bases materiales de la reproducción de la vida biológica y social muchas gracias bueno muchas gracias este wow seis y cinco eh termina el cumple no bueno en realidad agradecerles muy especialmente a Valeria a Wilson y a Irma por estos comentarios estas reacciones no sé hay muchas cosas que uno podría decir sobre cómo proyectarse yo recuerdo hace un par de años voy a contar una breve anécdota creo que fue en el encuentro del 2015 Valeria estábamos con el libro sí 2015 no sé todos los que están acá viven el video pero bueno nosotros hicimos un libro en el 2005 llamado Adolescentes y Sexualidad que estudiaba retrospectivamente diez años sobre las políticas públicas la agenda de investigación este y y las acciones de los movimientos para el desarrollo de la agenda sobre la adolescente y sexualidad en Uruguay un libro rojo y en el 2015 presentamos un nuevo una segunda versión ¿no? un tomo dos celeste en este caso o medio así verde agua ¿no? que estudiaba retrospectivamente desde el 2006 al 2015 ¿no? este y cuando lo presentamos lo presentamos con Valeria las dos habíamos estado los dos ¿no? en el rojo y en el celeste decíamos bueno dentro de diez años presentaremos no me acuerdo quién alguien que decía presentaremos yo decía bueno a ver este yo probablemente dentro de diez años siga estando acá dando vueltas ¿no? es decir tan fácilmente no me van a correr pero pero sí pienso que que hoy tenemos unas condiciones a ver yo creo que quiero decir solamente dos o tres cuestiones uno que el cómo uno construye agenda yo a diferencia de lo que dice Irma yo lo decía al comienzo pienso en clave de cómo se construyen las agendas para mí eso es fundamental y he participado y espero seguir participando en impulsar cómo construir cómo traducir problemas sociales en problemas de investigación en problemas de política pública en problemas de intervención técnico profesional me parece que ese es uno de los desafíos que tenemos y en ese sentido el cómo un compañero del Instituto de Psicología y la Salud me dice si hay una palabra que te identifica Alejandra es agenda porque en realidad yo hablo mucho en clave de agenda pero en este sentido de de cómo construimos nuestros problemas de trabajo entre quienes con quienes para quienes desde qué supuestos teóricos metodológicos políticos éticos es decir los ejes que atravesaron hoy nuestro qué visibilizamos y qué no estamos visibilizando cómo esto se produce en contexto social político institucional del desarrollo científico cuán permeable o no son las disciplinas son las ciencias y a mí de las cuestiones que me parece es que la foto si uno ve la foto del 98 99 y ve la foto del 2019 y cómo uno prospectivamente puede imaginar los próximos 10, 20, 30, 40 años yo siempre pienso que cómo yo me imagino la facultad dentro de 40 años cómo me imagino porque es el legado que uno puede construir hoy después veremos que todo eso va decantando va quedando y qué universidad y así podríamos hablar más ampliamente en términos de ciudadanía y qué país uno quiere dejar para los próximos años y a mí me parece que hay algunas cuestiones que hoy podemos imaginar algunas cosas que en el 99 se veían muy lejos y hay algunas cuestiones que siguen siendo denominadores comunes ¿cuál es el denominador común? para mí el denominador común es que hay algo que yo digo hace mucho tiempo y lo decíamos con Liliana Brasín casi con otras compañeras feministas y yo creo que sigue teniendo plena vigencia es que esta es una agenda en disputa es una agenda en la que podemos ir avanzando en políticas públicas de hecho hemos avanzado significativamente podemos avanzar en el conocimiento que vamos generando lo hemos avanzado podemos avanzar en en el acceso a los derechos hemos avanzado sin embargo si hay algo que tenemos que tener la sensibilidad de tenerlo presente algo decía hoy Valeria y Wilson es que son agendas que igualmente tienen grados de inestabilidad importantes el partido yo he hablado hoy de un partido de fútbol o de básquetbol lo dejamos lo que quieran un trabajo un equipo y una cancha bueno en la cancha uno no juega solo uno juega sola hay otros actores que tienen intereses también en estas agendas y que además además tienen una dimensión global cuando en el año noventa y dos mil dos mil George W. Bush en el gobierno de George en ese periodo de gobierno su primer periodo de gobierno define la GAL rule es decir la regla mediante la cual condiciona los fondos de la USAID de la Agencia Norteamericana de Cooperación para el Desarrollo América Latina quitándole todos los recursos a las organizaciones no gubernamentales y a los estados que financiaban políticas de salud sexual y reproductiva por entender que la política que había que impulsar era lo que se conocía como la política del ABC abstinencia condón y matrimonio como política de educación sexual era una discusión global estos no son temas son asuntos donde que tienen que ver con la vida privada con la vida íntima con la vida de relación próxima de las personas pero que al mismo tiempo se están discutiendo en Naciones Unidas que al mismo tiempo se está discutiendo si podemos hablar de derechos en la vida sexual o no entonces a veces entender esto cuando uno lo ve en clave individual personal de sus goces o sus padecimientos esas mediaciones con la discusión de la agenda política global resultan difíciles pero lo que tenemos que saber es de que hay una conexión y que se puede hacer la trazabilidad de esa conexión porque esa conexión está y está estudiada y está trazada que cuestiones que nos suceden en nuestras interacciones tienen una relación con estos niveles de discusión globales de las políticas a nivel internacional y que lo que nosotros discutimos hoy sobre los temas todos los temas para no revisarlos uno a uno más otros como los que planteó Valeria respecto a la baja de la fecundidad son asuntos que están hoy en la discusión en la región y están en la discusión global y también están en la discusión nacional porque también Uruguay empieza ha discutido ahora lo está discutiendo menos porque se han difundido también se han discutido menos las cifras pero bueno la baja la fecundidad en el Uruguay y como esto reabre discusiones respecto a otros temas del campo de la salud sexual y reproductiva yo creo que tenemos una serie de de retos muy importantes en términos de yo pienso siempre como en los fines básicos de la universidad para mí soy un orientador yo soy una persona que tiene su cargo de dedicación exclusiva en la universidad trabajo acá todos los días todas las horas en fin y pienso desde acá pero en conexión ¿no? y nosotros tenemos algunos retos que me parece que son muy importantes uno hemos avanzado en la formación en psicología sin embargo tenemos importantes aún desafíos en interseccionar las agendas yo creo que hoy el tema es cómo conectamos cómo transversalizamos mucho más quirúrgicamente les diría más finamente algunos campos de discusión el de la salud mental no me cabe la más mínima duda Wilson yo creo que hay ahí es un ejemplo de una discusión que no se ha interseccionado es un ejemplo de una discusión la de salud mental con derechos sexuales y reproductivos que no ha sido no ha tenido una fertilización cruzada digámoslo así para seguir usando términos del campo ¿no? que no ha tenido allí un ese es un primer tema digamos por poner grandes asuntos ¿no? entonces lo que hoy planteaba Gonza y Diego más temprano hay que hacer una revisión mucho más sistemática sobre los modos de abordaje psi al campo de las identidades sexogenéricas diversas más allá de lo que hagamos los compañeros que la trabajan y sostienen el CRAM u otros dispositivos pero en realidad sería muy interesante poder hacer una especie de social watch interno de ver qué contenidos están trabajando en distintos transversalmente para realmente poder hay algo de lo que decía Diego que a mí me parece que más allá de las argumentaciones teórico-técnicas es muy interesante respecto de la no salida del closet o la no identificación sexual de los psicólogos porque esto es leído en clave de dispositivos psicoterapéuticos como un aspecto que hay que preservar la no explicitación entonces ahí hay toda una discusión teórica metodológica técnica que me parece que es muy interesante de dar y que muchas veces queda cerrada de los temas que no se tocan digamos más vale no discutir sobre esto entonces yo creo que en términos de formación hay mucho para avanzar hemos avanzado pero hay mucho para avanzar para tematizar para construir temas trabajar y deconstruir otros revisitarlos digamos me parece que en materia de investigación hay muchos asuntos algunos de los persistentes y viejos pero que hay que recrearlos teóricamente metodológicamente y otros asuntos emergentes que son más nuevos y que realmente tenemos poco conocimiento acumulado o el conocimiento acumulado es un conocimiento que hay que repensarlo en nuestros contextos más específicos entonces ahí tenemos un enorme desafío también y en materia de la intervención técnico profesional yo creo que tenemos ahí que hacer un mayor esfuerzo en cómo traducimos en términos de dispositivos de intervención el conocimiento que hemos acumulado no como país solamente sino que está disponible cómo realmente lo podemos traducir en términos de intervenciones técnico profesionales ya sea en las aulas en los consultorios en los territorios donde sea que estemos llamados a jugar un papel a veces avanzamos en la reflexión sobre algunos temas sin embargo los dispositivos que usamos no los tocamos el clásico ejemplo es el taller por poner un ejemplo que es una metodología que la hemos usado mucho yo siempre digo bueno con Valeria con otras compañías hemos escrito manuales sobre talleres en sexualidad y salud y derechos y reproductivos y es como la intervención Princeps la principal intervención para el trabajo con adolescentes y uno dice bueno para esta altura del partido podríamos hay otras formas de intervenir de trabajar de los contenidos de los que estamos hablando entonces tenemos que empezar a imaginar otras maneras a pensar otras formas para los adolescentes del siglo XXI para las personas del siglo XX socializadas me parece que ahí tenemos mucho mucho para y hay algo de lo que decía Wilson que a mí me parece que es muy importante que tiene que ver con que y esto es más específico de los psicólogos los trabajadores sociales y de algunas otras profesiones de la salud y es que creo que nos hemos estamos formateados para pensar que la intervención profesional en el mejor de los casos es en el plano de la implementación de las políticas es decir psicólogos en los servicios de salud psicólogos en la educación psicólogos trabajando en las políticas sociales como implementadores de políticas que se definen en otro lado y que se gestionan por parte de otros y que las evalúan otros y creo que ahí tenemos un déficit en la formación para poder jugar el partido en esas distintas canchas para poder actuar con solvencia en la gestión de las políticas actuar con solvencia en los procesos de evaluación de las políticas y no solamente en términos de la implementación de una política no ser solamente parte del eslabón de la implementación ahí tenemos tenemos un cuando nosotros miramos el mapa de las políticas mirando distintos sectores la educación la salud u otras políticas sociales de corte territorial en general en general la participación de los psicólogos en la gestión de las políticas y en la discusión sobre su diseño y sobre su evaluación y monitoreo es baja en algunos casos es nula y ahí tenemos un tema y también tiene que ver con la instrumentación para ese tipo de desempeños que requieren habilidades y capacidades desarrolladas específicas y a nosotros nos importa tener psicólogos formados para esto porque precisamos también estos ejércitos que se decían hoy entre comillas de sostener y defender y activar y proponer en todos los planos y lo último es algo con respecto a la discusión sobre las teorías de género que yo creo que ahí tenemos todo un debate abierto respecto a a cómo hoy por ahí tenemos una yo les diría que una diversidad de posicionamientos teóricos y políticos sobre el género y sus posibilidades sus límites sus fronteras su forma de operacionalización estamos muy lejos de aquella primera definición de los 50 60 y hoy tenemos teorías del género con distintos énfasis con constructos diferentes algunos más eficaces políticamente para la transformación social otras menos eficaces esa es una discusión algunas se enlazan con las desigualdades sociales claramente e interseccionan claramente otras no y ahí tenemos una discusión una discusión que hay que darla claramente algunas sostienen el sujeto mujer mujeres como un sujeto políticamente relevante otras lo relativizan hoy en un concierto de pluralidad de identidades es una discusión es una discusión que no tenemos una posición única no tenemos posición única dentro del feminismo sin duda y dentro de los estudios de género llamados estudios de género que todos tienen un cuño feminista muy fuerte digámoslo así pero tampoco y dentro de los estudios quick creo que tampoco tenemos ahí lo que quiero decir es no tenemos una visión única sobre estos temas ni tenemos una y está bien que así sea de mi perspectiva éticamente me parece genial discutamos con la mayor apertura las posibilidades y las limitaciones de cualquier opción teórica metodológica y política todas tienen posibilidades y límites entonces me parece que en esto estamos en un momento del desarrollo de las ideas digamos sobre los estudios de género y sus conexiones posibles muy interesante que me parece que hay que no hay que tenerle miedo a esa discusión y hay que animarse a a darla en cómo en cómo la la utilizamos operativamente para impulsar más fuertemente las garantías de derechos con todas las conexiones en una perspectiva de la integralidad de los derechos entonces creo que hay mucho mucho y bueno nosotros esperamos seguir batallando desde acá y en conversa y en diálogo con todos aquellos que quieran trabajar en articulación así que les agradecemos mucho que estén acá que nos hayan acompañado todo el día estamos de las 9 de la mañana la verdad que ha sido una jornada intensa no sé exactamente cuántas personas participaron pero en el entorno de los 120 130 Juliana capaz que tienen números pero andan por ahí ¿no? les recordamos que mañana tenemos la actividad de preparación de la marcha y el viernes de tarde se concentran acá ¿qué hora Gonza? aproximadamente entre las 18 30 18 y 18 30 acá ok para ir a la marcha ahí está perfecto ah sí porque también tenemos otro tema mañana a las 12 y media en el Ministerio de Salud se presenta la ruta de atención para niñas y adolescentes menores de 15 años con que cursan embarazo no intencional o en situación de sospecha de embarazo no intencional esto es parte de la estrategia nacional de prevención del embarazo no intencional en adolescentes del cual nosotros hemos formado formamos parte como universidad en términos de hemos participado en contribuir en el desarrollo de esta estrategia intersectorial nacional que comenzó en el año 2015 2016 a ser gestada desarrollada que puso su foco principalmente en las adolescentes de 15 a 19 años que ahora están mirando la población menor de 15 años este es un tema también yo les diría que relativamente nuevo en Uruguay pero en toda América Latina es un tema del cual en algún momento haremos alguna actividad específica porque es súper interesante todas las dimensiones que tiene y las posibilidades en términos de cómo trabajar en su prevención y en su atención integral y mañana se presenta esta ruta de atención que en realidad tiene claramente delimitada la posibilidad del acceso asegurado el acceso al aborto en los servicios de salud y la valoración de las posibilidades de continuación del embarazo en caso para algunos casos por así digamos en función de las condiciones de las adolescentes entonces es en el salón ¿no? de actos del MSP y esta es una actividad abierta con lo cual aquellos que aquellas que quieran ir este es abierta bueno muchas gracias tenemos un café ¿no? ¿sí? bien gracias